este vídeo es para enseñarte cómo poner el matamarcha cuando es el matamarcha encuentras el cable en este caso es un mustang es el cable blanco cuando pones tú el testeador y prendes el carro tira corriente y luego corta ese quiere decir que es el cable se corta por la mitad y una punta la pegas a un cable y otra a la otra como decir esta al otro al otro cable y en este caso me los traje para acá que vienen siendo estos mira uno va a ir al 30 y uno al 87 a del medio ok así lo vas a hacer y luego puedes pegar el 85 a ignición o 86 a ignición el que quieras de los dos en este caso estamos poniendo uno y el que te sobre vamos a ponerlo al naranja eso es para cuando se cierra este tira tierra aquí y se abre la ignición se pega la bobina y no y no prende entonces el que viene siendo el 87 de mero arriba no se está usando por eso se le sacó el pin bien fácil entonces espero que funcione el vídeo buen día buena noche y 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